¡Eh, hola! ¿Alguna vez os habéis preguntado qué son estos códigos de colores que están repartidos por las estaciones y paradas de TMB? Se llaman códigos DDTAC y se pueden escanear con la TMBA. Se diferencian de otros códigos porque la lectura es casi instantánea. Se pueden escanear hasta desde 12 metros, desde cualquier ángulo o incluso en movimiento. Os preguntaréis cómo podemos escanear este código dentro de la app de TMB. Es tan fácil como apretar sobre el icono GO de la pantalla y apuntar al código. De esta manera, con un solo movimiento de la mano, tendrás rápidamente acceso a toda la información que necesitas en tiempo real, próximas salidas de autobuses y trenes o alteraciones en el servicio. Y no solo información del servicio, con cada escaneo que hagas accederás a una selección de contenidos de actualidad y entretenimiento con los que podrás aprovechar el viaje. Noticias de tu zona, libros, audiolibros, curiosidades, eventos, práctica el inglés, podcast, promociones y mucho más. ¿Quieres más? Vuelve a escanear un código y tendrás nuevos contenidos. Podrás valorar, compartir y guardar estos contenidos en tu perfil para continuar disfrutando de ellos en cualquier momento. Y además de todo esto, podrás ayudar a TMB a hacer un mejor servicio dando tu opinión. Ahora ya sabes todo lo que pueden hacer estos códigos por ti. No te lo pienses y haz un GO con la app de TMB.